¿Qué reflexiones pueden quedar cuando uno establece algún parámetro de entrevista con personajes tan fuertes, tan simbólicos, tan agravados en su testimonio? Porque de alguna manera las expresiones de Mónica, la manera de mover sus manos, los gestos que rodean sus ojos demuestran una solidez y un empecinamiento en contar la historia que indiscutiblemente se transforma en un testimonio permanente. Este tipo de entrevistas se pueden ver dentro de dos años, dentro de diez, y la convicción termina atrapándote. Ese es un trabajo que indudablemente escapa a los realizadores. Esa es la certeza del que está hablando. Pero permítanme una vanidad. He tenido la suerte en este tiempo que nos hemos metido en el desarrollo de contar historias, de buscar testimonios, de entrevistar incluso a muchas de las personas que aún no lo han formado. Cartago es testigo de eso, ¿no? Es esa vanidad escondida, ¿no? Un poco que uno trata de tapar como una pintura antióxido que no se vea mucho, pero es que, bueno, hemos podido entrevistar a gente a la cual uno ha leído, ha seguido, o por lo menos ha devorado sus enseñanzas. Creo que la entrevista de Mónica Ruga es uno de los momentos cúlmenes de este programa. Y se los digo con mucha certeza y mucha tranquilidad. Pocas veces me tuve que quedar callado en este trabajo y pocas veces quedé tan conmovido en un testimonio que está hilado prácticamente. Casi sin edición. Te lleva, te trae, un testimonio que te agarra la garganta y después te suelta, después sonríe, te agarra la garganta, te suelta, sonríe. Y en algún momento ya te hace tomar una decisión. ¿Yo qué voy a hacer con toda esta información? Uno de los policías queda en el piso y entre dos o tres de sus compañeros no lo pueden soltar, no lo pueden sacar de los brazos del... Están cotidianas. Mi reflexión, mi punto de vista, me entristece mucho. Me entristece mucho que... Yo trabajo en la calle. Que mis compañeros manteros sean apaleados. Que los traten como delincuentes. Que les agarran sus cosas, que se las secuestren. Como si fuesen reales delincuentes, ¿no? Cuando los delincuentes de guante blanco están robando muchísimo más y están ahí. Y nadie los toca. Me duele la ignorancia de la gente que se dice profesionales, cultos, con mucho estudio. Que no vea eso. Que no vean que nos están matando. Que no vean que están desapareciendo a nuestros hijos. Que no vean que están usando a nuestros hijos. Y que avalen un proyecto que están exterminando. Nos están exterminando de a poco. Me duele mucho. Es un trabajo fino el que hay que hacer. No va a costar... Quizás yo no lo vea. Pero... Vamos a tener que tratar de rever esa situación. Sí. Sí. Tenemos que sacar desde el vamos el... Y bueno, no te metas. Y bueno. Él se la ganó. Algo habrá hecho. Eso es. Eso. Eso. Hay que sacar. Se hizo la cabeza. ¿Entendés? Y sí. Que vos lo habrás visto. Porque vos... Ni una menos, ni uno más. Pero cada vez son más. Cada vez son más los pibes. Cada vez son más las pibas. Eso es lo que tenemos que inculcar. De a poco. Pero sin violencia. Porque si no caemos en la temática de ello. Y ahí le damos a qué hablar. ¿Entendés? A esos que votaron. A que digan. Ah, ¿viste? Tienen razón. Son negritas de mierda. ¿Entendés? Tenemos que jugar con otras cartas. ¿Entendés? Tenemos que tratar de revertir eso. Tenemos que unirnos. Isa es la palabra. Unión. Porque tenemos que tomar conciencia que nos están matando. Que están matando a nuestros hijos. Que nos están sacando de a poco. Nos están ahogando. Nos están sacando la educación. Sin educación no sos nada, negro. Te lo digo por experiencia propia. Yo no tengo educación. Los prendí a los golpes y a los tumbos. Si estoy yo ahora acá hablando con vos o con otra persona. ¿Entendés? Pero muchos años en estos siete tuve que quedarme paradita ahí y después preguntar de qué estaban hablando. O irme a un juzgado y que me traten como una basura. ¿Entendés? Por el simple hecho de no tener un estudio, no saberte desenvolver, no saber hablar, no saber expresarte. ¿Entendés? Así se la trata la gente pobre. ¿Entendés? La gente pobre no tiene justicia. La gente pobre no existe. O sea, si tienen tiempo, te atienden. Y si no, eso tenemos que tratar de rever. Tengo una mirada bastante triste. No sé cómo se diría, ¿viste? Lamentablemente tenemos que pelear. Tenemos que... Nos queda una dura batalla ahora con todos estos decretos. Diez millones de decretos que han puesto. Represión. Si haces una marcha. ¿Cómo te vas a expresar? ¿Entendés? ¿Cómo te vas a hacer escuchar? Si nosotros los pueblos lo único que tenemos es las marchas. ¿Entendés? Te van a moler a palo. Pero yo no voy a bajar los brazos. Aunque tenga que marchar sola. Voy a marchar sola. Y me molerán a palo como cuando pasó en Chevron. ¿Entendés? Yo estuve en la represión de Chevron. Estuve en la represión del encuentro de mujeres. Pero voy a seguir yendo. Y voy a seguir yendo donde vaya. Porque a mí no me van a callar. Mónica Alegre. Esa mañana que... La pudimos entrevistar. Yo tenía presente una vez. Que nos visitó en... En el estudio de Rock and Pop. La Rock and Pop de Neuquena. Ya creo que en el año... 2013. Que vino con Vanessa. Vanessa Orieta. La hermana de Luciano Arruga. Y estaban acompañando en una visita de solidaridad. Con otro tema clave para entender la hipocresía. Tanto en las sociedades de alto consumo en el Alto Valle. Como en la prensa argentina. Que es el caso Solano. Un caso con el cual está muy vinculada la familia de Luciano Arruga. Esa mañana nos visitaron en Rock and Pop. Y recuerdo siempre que la que llevaba la voz cantante era Vanessa. Y la mamá de Luciano Mónica hablaba poquito. Porque se quebraba. Porque era una situación también delicada. Hay que manejarlo con el tacto con el que uno. Tal vez torpemente pueda recurrir y amalgamar en esos momentos. Por más que utilices muy bien el castellano. No encontrás muchas veces las mejores palabras. En la mayoría de las veces. Para entrevistar a la mamá de un chico que fue secuestrado, torturado y asesinado por la policía. Entonces siempre tenía esa imagen de que... Vanessa muy fuerte, muy clara, muy sólida en sus conceptos. Y Mónica con lo que podía sostenerse. Con el dolor de la madre que ni siquiera encontraba el cuerpo de su hijo. Este verano cuando la entrevistamos. La imagen de Mónica Alegre era completamente distinta. Por eso yo me tomaba estos interceptos como para relatarles. También una experiencia muy personal. El golpe de la entrevista. Las convicciones a flor de piel. Pero también un mensaje esperanzador. Acá no se rinde nadie. Siempre bien el что ли. размestibles a flor que no se reviste. Se rinde nadie�� chian часов ywhichotras de piel. Sonido de televisión limpio. Sonido de televisión limpio. Sonido de televisión limpio. Sonido de televisión limpio. Sonido. Sonido de televisión limpio. Con elmoción limpio. Sonido dormidoинг. Sonido de televisión limpio. Sonido de televisión limpio. No, yo no me rindo, yo no me voy a rendir nunca, no hay nada que me haga rendir, mientras yo tenga a gente como la que he conocido acá, a mis quince leones, como yo le digo, que son mi puntal, a mi hermosa hija, que es una leona, que vos ya la conociste, no, no puedo rendirme, entendés, voy a sacar fuerza donde sea y donde me hagan, me llamen y tengo que estar, yo ahí voy a ir, quisiera ir a muchos lados, pero hay veces que no me dan, no me dan los tiempos y tampoco, los tiempos económicos tampoco me dan, pero quisiera estar en muchos lados, abrazar, porque vos no sabés lo importante, vos no sabés lo importante que es abrazar a una madre, abrazar a un padre, en un momento que vos te sentís tan sola, te digo porque yo lo pasé, que vengan y te abracen, simplemente que no te digan nada, porque hay momentos que las palabras no te sirven de nada, pero un abrazo negro, vos no sabés lo que te sirve, te da fuerza, te reconforta, y vuelvo a repetir lo que te dije antes, ahí te das cuenta que no estás sola, que somos mucha, un mate, en silencio, quizás con una risa que es una mueca, pero eso te ayuda un montón, y ahí voy a estar, donde me necesiten, a lo lejos, no me importa, porque yo no soy una persona que quiero una cámara, me chupan huevo, soy esta, y voy a salir a gritar, como lo hice cuando empecé, contando todo lo que le pasó a Luciano, ¿entendés? Y no me lo dijo nadie, o quizás lo escuché, pero si de esas 100 personas, de esas 100 personas, una, una te escuchó, de esas 1000 o 100 que había, una te escuchó, y una te preguntó, ¿dónde pasó esto? Bien válido estar esfuerzo, ¿entendés? Es un viaje, una lucha que cuesta, pero yo la voy a seguir haciendo, no por Luciano, si por los que están, los que quedaron, los que se fueron, y los que vendrán. Agregar, más que agregar, es pedir, pedir que de una vez por todas, dejen de cerrar los ojos y mirar a otro lado, que hay 8 criminales en la calle, que están ejerciendo sus actividades, y quizás otro chico, otro Luciano, otro Jonathan, están corriendo la misma suerte, o van a correr con la misma suerte, que corrió mi hijo. Nada más. Se despide de vos, Mónica Raquel Alegre, la madre de un negro ovillero, que se fue sin claudicar, una orgullosa madre. Gracias, negrito. Gracias. Gracias.